Así es que, entendida. ¿Me estáis escuchando Marcelo? Porque, sí, ¿verdad? Perfecto, vale, estupendo. Es que no sé lo que me decía el ordenador, no soy yo muy tecnológica todavía y fíjate. Y estoy encantada de poder estar con todos vosotros, equipo. Yo ya vengo de mi entrenamiento y, bueno, ya la mañana súper aquí con mucho sol y súper bien. Y, bueno, Kike me comentaba un poquito, sé que habéis hecho todo el tema de las mañanas. Felicitaros a todos, porque ¿cuántas lleváis, Marcelo? ¿Cuántas has dicho? 55 madrugones con este. Pero esta es la tercera temporada. Hicimos 100 primero, después hicimos 90 y ahora hicimos 60. Bueno, está estupendo. Os felicito a todos, porque eso es también el liderazgo, aunque parezca que no, porque al final el liderazgo consiste en el liderarte a ti mismo, ¿no? Y desarrollar una serie de hábitos que te puedan llevar al éxito. No hay personas más grandes y otras más chiquitas. Hay personas, punto, ¿no? Y hay personas con fuerza de voluntad, que creo que es una de las mejores cosas que se puede tener en la vida. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Hay personas inteligentísimas que no tienen ninguna fuerza de voluntad y entonces las cosas como se complican, ¿no? Y no llegan a ningún lugar. Y hay personas que no son tan, tan, tan inteligentes aparentemente, pero que la fuerza de voluntad y el desarrollo y la evolución del día a día hacen que se llegue al éxito. Y esto, chicos, no es diferente. O sea, aquí se trata de tener buenos hábitos, de hacer pequeñas cosas todos los días, que son las que realmente marcan las grandes diferencias. Entonces, eso es un hábito que estáis desarrollando, que es súper bueno, que habla muy bien de todos vosotros que estáis haciendo todo el tema de madrugones y que además te pone en una actitud positiva de, aparte del hábito, desarrollas una actitud positiva de vencer, de ganar, de reconocimiento para contigo mismo porque fuiste capaz de hacerlo y todo eso está jugando siempre a tu favor. Así es que creo que es importante hacer una introspección, mirar dentro de ti, saber qué es lo que tú piensas, lo que sientes acerca de ti, porque eso es determinante para el éxito en tu vida. Lo que está en tu mente, recuérdalo siempre, está en tu futuro. Y parece una frase simple, ¿no? Y dices, bueno, o sea, eso de lo que está en mi mente está en mi futuro, ¿sí? Porque lo que tú eres capaz de creer, lo que eres capaz de soñar, es porque tienes también, al mismo tiempo, la capacidad para conseguirlo. La cuestión está en que te pongas unas metas muy claras y que las hagas día a día, sin salirte de los básicos. Yo, no sé, Kike y yo, creo que los resultados que tenemos es porque lo hemos mantenido simple, lo hemos mantenido sencillo. Y creo que eso es lo que te lleva a tener logros. Y la respuesta al por qué eso te lleva a los logros es muy sencilla también. Es porque las personas se sienten capaces de hacer cosas sencillas. Pero tienes que recordar que todos venimos de una sociedad en la que se nos minimiza permanentemente. y es como que la sociedad te dice todo lo que no puedes hacer, donde no puedes llegar. De repente, un día te encuentras con el proyecto, primero no sabes cómo encajarlo en tu vida y cuando más o menos dices, bueno, esto a ver cómo lo encajo en mi vida, cómo desarrollo mi vida y cómo puedo a la vez hacer este negocio. Yo te hablo, obviamente, desde mi punto de vista, cuando nos presentaron el proyecto a Kike y a mí, yo trabajaba entre 12 y 14 horas diarias. Nos acabábamos de casar, no tenía a nadie en casa que me ayudara. O sea, la vida era muy diferente. Estamos hablando de hace 33 años. Yo tenía muchas responsabilidades en mi trabajo. Era directora comercial de una mayorista de grandes viajes. Por lo tanto, tenía que hacer unos presupuestos. Era como ser empresario, pero sin serlo, con un jefe, ¿no? Que te dice qué es lo que tienes que hacer y todavía tienes menos libertades y estás como más atado. Entonces, cuando llegó el proyecto a nuestra vida, yo decía, ¿esto cómo lo encajo ahora, dentro de todas las horas que yo trabajo? Y es una cuestión de establecer prioridades. A veces no nos damos cuenta de que eso es importante, ¿no? Y no establecemos, primero no establecemos unas metas claras, que es lo primero que tú tienes que tener. Una meta clara de dónde quieres llegar, en cuánto tiempo quieres llegar y para qué quieres llegar. O sea, primero está, obviamente, el porqué, el sueño. ¿Qué es lo que te va a mover a ti cada día? Porque cuando tienes un día de que las cosas no te salen tan bien, deberías tener un papel escrito o lo puedes tener en el ordenador, si eres mucho más tecnológico, todos tus sueños ahí, ¿no? Y cuando no tienes un día muy bueno, abres la pantalla o miras el cuadro que has hecho de tus sueños y dices, estos son mis porqués y estos son mis paraqués. Es importante para que tú no te vengas abajo. Así es que eso es algo que tienes que diseñar, aunque parezca que no tiene ninguna importancia. Una vez que tienes todo eso diseñado y planificado, como planificas, qué sé yo, si eres muy joven y tienes pareja, a lo mejor estás pensando en casarte para hacer un matrimonio, una boda, tienes que programarlo, tienes que saber dónde te vas a casar, cuál va a ser el restaurante, quiénes van a ser los invitados y tú pones una fecha y empiezas a hacer las cosas para que las cosas se den en esa fecha para que se pueda realizar el matrimonio y lo planificas todo. No es, ¡ay, fíjate! Es que me olvidé de contratar la iglesia o el restaurante. Ah, entonces tenemos que cambiar la fecha de la boda. Perdona, eso no existe en la vida. Entonces, ¿por qué lo hacemos con algo tan importante como es nuestra libertad? Como es el voy a hacer de mi vida lo que me dé la gana. Voy a ser el arquitecto de mí mismo. Yo quiero ser en esta forma y quiero vivir en esta forma y eso lo tienes que diseñar y trabajar todos los días poniendo el granito de arena para que eso sea posible, con o sin miedos. Yo recuerdo cuando Kiki y yo establecimos la fecha de la boda que trabajábamos las mismas 14 horas, él y yo y teníamos que hacerlo todo nosotros. Sus padres no colaboraban en aquel momento en esto con nosotros, por lo tanto, éramos nosotros. Y mi madre estaba a 500 kilómetros de distancia. O lo hacíamos o lo hacíamos. Y la fecha de la boda no se pospuso. Y estuvo la iglesia y el restaurante y todas las invitaciones, o sea, todas las cosas. ¿Por qué? Porque era algo que para nosotros era una prioridad. ¿Me explico? Entonces, este proyecto llega a tu vida. ¿En qué prioridad lo estás poniendo? Porque si tu vida te atrapa, como nos atrapa a todos, ves en el plan de marketing cuando lo presentamos que a veces ponemos al hámster dentro de la ruedita que corre, 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 y está siempre en el mismo lugar. Cuando comenzamos el negocio, creemos que por el hecho de que hemos comenzado el negocio, hemos firmado la aplicación, ya no estamos en la rueda del hámster. Y eso no es totalmente cierto. Yo ya sé que hablo un poco demasiado claro a veces y un poco demasiado duro. Yo esto ya lo sé. Ejerzo de mamá y os doy detrás de las orejas. Que a lo mejor no sé si es lo que necesitáis. Pero creo que a todos nos viene bien y a la primera que le doy es a mí. Porque a veces, cuando estamos en el negocio, creemos haber salido de la mediocridad por el hecho de estar en el negocio. Pero para todas las cosas importantes de la vida, tienes que trabajarlas todos los días. la relación con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, la tienes que trabajar todos los días si quieres que haya una buena comunicación, una buena relación. Una relación de amor, de pareja, la tienes que trabajar todos los días porque si no se acaba. El negocio lo tienes que trabajar todos los días porque si no, no llegas. Y trabajar todos los días no es igual a me escucho el audio, asisto a la conferencia, me leo la media hora o una hora de libros y voy a ver si descubro en el libro dónde está el secreto. Chicos, el secreto está en hacer, en hacer lo que construye y ese hacer lo que construye como lo que estáis haciendo ahora en las mañanas es dar el plan, contactar todos los días y dar el plan y contactar todos los días y dar el plan y contactar todos los días. Y si tú te mantienes en eso, vas a encontrar las personas que como tú buscan un futuro diferente, que como tú tienen sueños, que como tú no quieren estar en la mediocridad, sino llega un momento en el que nos sentimos cómodos en el lugar que estamos. Ah, es que yo ya estoy haciendo, si el resultado no llega, será porque no tiene que llegar. No. Si el resultado no te está llegando, que por eso me imagino que estáis haciendo lo de las mañanas para adquirir la actitud adecuada, para adquirir el compromiso adecuado, para soñar más, para tener más, de dónde tirar desde dentro de vosotros, es porque todavía no tenéis los resultados adecuados. Los que queréis. Los que queréis vosotros, porque los adecuados son los que queréis vosotros. Y felicito a Marcelo por esta iniciativa de hacer esto todos los días, porque sé que él es un muchacho que está teniendo resultados, pero si le preguntamos a él, seguro que nos va a decir que él da el plan todos los días. Y si no lo da, seguramente lo da con mucha frecuencia, o para él, o para su grupo, y eso lo mantiene en actitud, en la actitud correcta, en la actitud de correr, en la actitud de, como decía siempre Luis, tener sentido de urgencia, porque a veces es, bueno, va a llegar, bueno, va a llegar, no, y tu sentido de urgencia va a llegar, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque el tiempo nos juega malas pasadas a veces, ¿no? Y el tiempo que tenemos en este momento es el real, es el que tenemos, porque lo que hicimos hasta hace diez minutos ya lo hemos hecho y no lo podemos cambiar, está hecho, solo podemos aprender de ello. y lo que va a pasar esta tarde para vosotros todavía está por llegar, todavía está por llegar y depende de qué, de la decisión que estás tomando en este momento. Así es que hay que tener ese sentido de urgencia, ser conscientes de que el tiempo no es ilimitado, sino que lo importante es el ahora y hacerlo ahora y ser el mejor que tú puedes ser ahora, porque eso es lo que realmente tienes. Fíjate, la pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado es que somos finitos. En nuestro equipo ha habido varias personas que han perdido familiares, varias, o sea, no ha sido uno o dos, han sido unos cuantos. No sé si es el mío el que está, perdón, no sé por qué tiene Kike esto aquí, a ver, a ver si lo puedo quitar. Mércoles. Cállate. Chicos, acordaros de eso. Está pesadito esto. Recordad eso, me estáis escuchando, ¿verdad Marcelo? ¿Va todo bien? Vale, estupendo. Recordad que el tiempo es finito, que lo que tenéis es el ahora, ahora, ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo ser yo mejor ahora? Ser el mejor que tú puedes en cada momento, en cada día, porque eso es lo que nos hace evolucionar. Y como os decía, hacer un diseño claro, claro, de quién quiero ser, qué quiero hacer, qué quiero tener. Y eso va en función de qué todo. Empieza todo en los pensamientos. Eso nos lo enseñaba siempre Luis, ¿no? Pensar, ser, hacer, tener. normalmente la gente piensa que es al revés y te dicen, es que si yo tuviera la vida que tienes tú, estaría feliz. Y normalmente llegas a esa vida porque tú has adoptado unas actitudes ante la vida. Chicos, el hecho de llegar a diamante o a embajador corona no hace que tú no hace que tú tengas una vida más feliz, sino que tú tienes una actitud mejor y por lo tanto te enfrentas de otra forma a las situaciones. Y todo eso es un proceso en el camino. Y hay que enamorarse de ese proceso, de conocer personas, de ver cómo evolucionan, de ver cómo cambian sus vidas, enamorarte de ese proceso, que no te pese. Este negocio es algo que hacemos de forma voluntaria para ser libres. No es una obligación más que tenemos que hacer. Cuando se convierte en obligación, entonces ahí las cosas no son tan guays, ¿sabes? Ni los resultados tampoco, porque tu actitud tampoco es la mejor. Así es que creo que el mensaje que os quiero dar, yo no sé si estoy en tiempo, fuera de tiempo, no sé cuánto tiempo tenía, ¿sí? Bien, vale, perfecto. El mensaje básico que os quiero dar es, uno, ser auténticos vosotros mismos, diseñaros a vosotros, somos los arquitectos de nosotros mismos. Y eso se consigue obviamente con mucha formación, pero esa formación tiene que estar acompañada siempre de mucha acción, porque lo que tú lees hoy, si no lo aplicas en tu vida, no lo haces tuyo, no empieza a correr por tu sangre, por tus venas, en veinte, veintitantos días lo has olvidado. Los libros sirven cuando tú los aplicas. Los audios te motivan en el momento. Pues si te está motivando en ese momento, sal y haz algo con eso. Contactar, dar un plan, si necesitas escucharte el audio, perfecto, pero para eso está. Todas las actividades nos sirven ¿para qué? ¿para cargarnos de energía cuando estamos juntos o una actividad virtual? También se puede traspasar una pantalla. El que tienes al otro lado de la pantalla sabe si tú eres verdad o no. Se puede sentir. La energía es algo que el resto de la humanidad siente. Y cuando tú eres verdad, se siente. Así es que sé el que tú eres, pero la mejor versión de ti. ¿Me explico? Cuando tú eres, el resto todo llega. Muchas veces nos empeñamos en el negocio en ver la técnica del negocio. Luis Costa nos decía siempre que el 75%, perdón, el 85% del negocio es actitud y el 15% es técnica. Cuando tú tienes un por qué claro, una razón clara, un para qué claro, el cómo va a aparecer. es importante que vosotros seáis íntegros y eso significa que seáis leales en primer lugar con vosotros mismos, con vosotros mismos, porque hay alguien a quien tú nunca puedes engañar, que eres tú. El resto de la humanidad puede ver un escaparate, una pantalla y pensar wow, es increíble este tipo o esta señora o quien sea, pero tú a ti mismo no te engañas, sabes exactamente quién eres, sabes exactamente en qué lugar estás, sabes si estás dando el 100% de ti y si eso no es así, como decía Luis, viene la serpiente y te pica, porque tú sabes y eso hace que entremos en espirales de crecimiento de autoestima o de lo contrario porque esa energía va tanto en un lado como al otro al positivo o al negativo tener un proyecto de vida yo creo que un ser humano no puede ser feliz si no tiene un proyecto de vida y este negocio nos permite tener proyecto de vida que es lo que tú quieres de tu vida donde estás en este momento y hacia dónde te estás dirigiendo eso es importantísimo si no eres como un barquito en el medio del mar la deriva que en función de por donde sopla el viento va no eres el responsable de tu vida cuando no tienes un proyecto en función de las circunstancias en función de las cosas que suceden en tu vida tú reaccionas pero en la vida se gana cuando tú eres proactivo y no reactivo cuando tú asumes que eres el responsable de lo que sucede ahí es cuando tú puedes ganar porque si no es harto difícil si estás simplemente tapando el agujero por donde sale el agua y no tienes el control de cuál es el sistema hidráulico que tienes en tu casa es muy complicado simplemente tapas agujeros pero un día la tubería revienta tienes que levantar todo y mirar cómo están las tuberías y eso es lo que nos pasa a veces la vida nos mete en ese círculo de corre corre sin saber a dónde vamos todos como pollos sin cabeza corriendo sin ningún objetivo entonces párate un momento y di cómo es mi vida esto es realmente lo que yo quiero soy el tipo de persona que quiero ser para conmigo para con mi familia para con la sociedad esto es lo que yo quiero o estoy insatisfecho con ello y ponte a trabajar en eso a la vez que estás en una acción permanente y masiva la única forma que tenemos de saber si hemos hecho algo nuestro por ejemplo el libro de Dale Carnegie que a mí me parece fundamental que todos lo leamos permanentemente el nadie gana una discusión el ser amable lo mejor que tiene una persona es su nombre y entonces repíteselo tantas cosas que nos ayudan en la vida ¿cómo lo puedo saber? pues a la hora de que tengo una situación con alguien ese alguien plantea una discusión y yo tengo la capacidad de decir bueno mira me voy a calmar voy a contar hasta 10 voy a tratar de entender de una forma empática de escuchar activamente lo que la otra persona me está diciendo voy a tratar de ponerme en su lugar y entender desde su lugar lo que este alguien me dice porque eso es lo que realmente está en el trasfondo y si yo entiendo lo que ese alguien me dice seguro que no voy a entrar en discusión porque realmente me estoy poniendo en su lugar y si lo veo desde su lugar probablemente juntos podamos encontrar soluciones por eso os digo que leer es fantástico pero para aplicarlo lo sé cuando lo aplico cuando tengo a otro ser humano frente a mí con situaciones con no situaciones eso es lo que me hace evolucionar eso es lo que me hace crecer porque unos hacemos despejos de los otros y hay veces cosas que no nos gustan porque somos nosotros los que las tenemos así es que la acción es aparte de que es la que te hace tener el resultado es la que te hace evolucionar como ser humano y ambas cosas van de la mano es muy difícil separarlo si no te conviertes en un teórico que se aprende las frases de memoria que queda muy bien en un escenario decirlo todo como un papagayo pero de repente te encuentras en que estás enquistado que no evolucionas que no evolucionas a nivel interno tuyo de sentirte bien contigo mismo y que no evolucionas en resultados dentro del negocio así es que sé tú mismo ten un proyecto de vida de saber dónde estás y dónde quieres ir en todos los aspectos en todos los aspectos nadie puede ser feliz sin un proyecto de vida yo ¿sabes por qué te digo esto? lo veo mucho en la gente muy joven yo tengo tres hijos unos más perdidos otros menos perdidos los que más perdidos están que todavía no saben qué hacer con su vida son muchos menos felices el que tiene proyecto de vida tiene un objetivo tiene sueños sabe hacia dónde se está dirigiendo y ha encontrado su camino es infinitamente más feliz y se siente infinitamente más satisfecho consigo mismo porque sabe dónde está y hacia dónde se dirige y no importa el esfuerzo no se ve porque hay una razón para poner el esfuerzo pero si tú no tienes proyecto de vida ¿y para qué? o sea ¿para qué vas a hacer las cosas? llega un momento en el que entras en apatía en todo te da igual te da igual hasta levantarte o no de la cama te da igual hasta estar aseado o no estar aseado te da igual ¿cuánta gente veis en la sociedad de esa forma? si no queremos ser parte de esa sociedad sino cambiar la sociedad hacia algo mejor en primer lugar nosotros y en segundo lugar todo nuestro entorno tenemos que salir de esos círculos viciosos en los que todos caemos ojo no te creas que llevar un pin te salva de esas situaciones eso es un tremendo error todos somos seres humanos todos tenemos situaciones os repito la diferencia es la actitud con la que tú te enfrentas a las situaciones que tienes en la vida y para eso es muy importante os repito saber dónde estás y hacia dónde te diriges y por qué estás poniendo un esfuerzo quererte saber que te mereces todas las cosas buenas de la vida y eso lo sabes cuando pones el esfuerzo porque si tú no pones un esfuerzo en nada la consecuencia es que tú dentro de ti sabes que no estás haciendo nada por cambiar tu vida y entonces no tienes sensación de merecer me explico es como es como juega nuestra psicología es como juega nuestra psicología tú crees que mereces cuando tú estás dando si tú no das de ti es difícil que tú creas que mereces muy difícil porque dentro de ti hay un pepito grillo que te dice pero qué le pides a la vida qué le estás pidiendo qué estás haciendo tú por tu vida por la vida de los demás para empezar por la tuya qué estás haciendo por tu vida para que tu vida mejore qué haces porque esa es la base de todo esa es la base de cualquier proyecto porque si todos estamos muy guays subiéndonos encima de la silla fingiendo estar entusiasmados diciendo wow yo el próximo diamante el fenómeno aquí de los fenómenos y luego diez minutos más tarde no eres capaz de salir a presentarle el proyecto a alguien cuando estabas diciendo que esto da libertad y te da la posibilidad de ser tú mismo y de tener la vida que tú quieres al que le estás fallando es a ti a ti y el ser más importante que tú tienes en tu vida eres tú eres tú en quien tienes que creer es en ti a quien le tienes que dar cuentas de lo que haces y no haces es a ti no es a tu pareja no es a tus hijos no es a tus padres no es no es a ti porque tú no puedes dar de lo que tú no tienes simplemente no es una cuestión solo de rebeldía o no rebeldía es una cuestión de congruencia para contigo para contigo y una vez dicho esto lo más importante es acción no importa fíjate ni siquiera si todo lo que haces es correcto yo no creo que Kike y yo hayamos hecho nunca todo correctamente yo creo que estamos donde estamos porque hemos tenido la capacidad de equivocarnos miles de veces y poder superarlo el decir bueno nos hemos equivocado vamos a empezar de nuevo no pasa nada una vez en Venezuela fuimos a trabajar los grupos de Venezuela y tomamos un taxi en el aeropuerto para que nos llevara hasta Caracas y el taxista llevamos hablando con él era un señor como bueno con una cultura importante yo creo que yo creo que era argentino fíjate ahora recordando juraría que era argentino y vosotros sabéis que vosotros sois muy filósofos os gusta mucho leer en líneas generales da gusto hablar con los argentinos es una característica del pueblo argentino ¿no? y hablando de un montón de cosas de la vida dijo una frase que a mí se me ha grabado para el resto de la vida los hombres y las mujeres somos del tamaño de los obstáculos que estamos dispuestos a enfrentar y superar la vida va a tener obstáculos con o sin el negocio así es que tienes que tener claro el establecer prioridades y el negocio si tú quieres ser libre debe ser una prioridad en tu vida el cómo lo encaja cada uno es buscar efectivamente cómo cómo lo encajo en mi vida como os contaba al principio que a mí yo decía cómo lo voy a encajar pues tuve que dejar de ser tan ordenada que eso era casi un trastorno obsesivo compulsivo en mí el tenerlo todo ordenado todo limpio todo siempre repulido en la casa todo tenía que estar todo perfecto bueno pues temporalmente tuve que hacer un paréntesis no tenerlo todo tan limpio ni todo tan ordenado ni todo tan todo tan todo porque de algún lado tenía que sacar esas horas y las saqué de ahí ¿para qué? para que luego a futuro yo pudiera tener una vida en la que efectivamente siempre estuviera ordenado y no fuera yo la que lo ordenara sino que tuviera gente que me ayudara a hacerlo no sé si me explico tienes que dar prioridades la prioridad era construir el negocio no tener 20 camisas de quique todas limpias planchadas y ordenadas por colores en los armarios ¿me explico? pues tú tienes que saber a qué tienes que renunciar y qué tienes que poner cuando estábamos corriendo hacia diamante que éramos esmeraldas en ese momento en España esmeraldas en Argentina esmeraldas en Portugal zafiros en Italia teníamos un montón de trabajo y yo iba con Quique a todos los viajes tuve que poner como prioridad y tenía una niña de tres años y una niña de dos tuve que tener como prioridad y clarísimo el tener gente en mi casa que me ayudara para estar tranquila cuando no me podía llevar a las niñas o llevármelas con una niñera y que viajaran con nosotros todo el mundo había riesgos claro tú imagínate la alimentación de unas niñas tan chiquititas dos tres años en México en Brasil no son las mismas bacterias se me ponían malitas y tenía que buscar un pediatra que no era su pediatra pero si queríamos construir libertad para nosotros y para ellas y un futuro diferente tenía que dar prioridades cuando las dejaba en casa mucha gente me decía ay dejas a tus hijas abandonadas y que es que si hubiera estado trabajando en la agencia de viajes 14 horas y ellas hubieran tenido que crecer en una guardería no es abandono porque es lo estándar y lo establecido por la sociedad no es el mismo abandono entonces chicos centrar vuestra vida elegir cómo queréis vivirla es muy importante y mirar al futuro tenemos un negocio maravilloso que lleva esperanza a los seres humanos que es lo que está faltando hoy en el planeta porque por lo menos tenemos posibilidades como decía Luis más vale tener una posibilidad entre un millón a no tener ni la más remota posibilidad de conseguir algo pues a lo mejor aquí es difícil llegar a diamante yo no estoy diciendo que sea un camino fácil pero es que la vida no tiene caminos fáciles en ninguna cosa que tú te pongas a hacer es fácil trabajar 50 años en un trabajo tradicional para llegar a la jubilación y ganar 400 dólares al mes que no te dan ni para comer eso es fácil entonces elegir bien qué queréis de vuestra vida y luego ser consecuentes con ello y poner el trabajo Marcelo creo que el tiempo se ha pasado no sé si alguien tiene alguna pregunta gracias Ángela gracias tremendas tremendas palabras y un gran ejemplo para nosotros acá hay personas que te están mandando saludos personas que tienen 25 años en el negocio hay algunas personas de Uruguay también te mandan muchos saludos hay gente que luego lo ve diferido a través de YouTube ahí Cintia hizo una pregunta quería saber qué libro le puedes recomendar para el crecimiento personal es que hay tantos mira a mí me encanta el vendedor más grande del mundo de Ogmandino porque genera hábitos pero pero no vale leerse el libro no hay que leerse el libro haciendo pergamino por pergamino para que realmente genere un hábito en ti como ser humano creo que eso ayuda mucho a crecer y a que y a que hagas carácter carácter entendiéndolo por una persona honesta íntegra para contigo pues a mí me encanta Ogmandino casi todos los libros de Ogmandino me encantan me encanta el ángel número 12 para crear equipo que también es una parte fundamental me gusta mucho piense y hágase rico me gusta mucho el caballero de la armadura oxidada porque es un poco tirar fuera los miedos ¿no? el pasar otro muro y el pasar otro muro ¿no? y el ir abriendo puertas de tu vida y decir al final tampoco es que pase tanto ¿no? o sea nos asustamos de cosas queremos queremos solucionar lo que va a pasar mañana cuando no sabemos si vamos a tener un mañana nos asustamos de algo y nos quedamos inmóviles por el miedo que nos que nos da y es que a lo mejor no tenemos ni que resolver aquello porque además a lo mejor ni llega es que está aquí que riñéndome por el tiempo 45 minutos 45 minutos lo sé gracias mi vida ahí no sé Ángela si estás viendo las cámaras hoy hay más cámaras que nunca prendidas no me lo puedo creer ¿y eso por qué? qué bien para nosotros un placer contar con nuestros Aplane desde España o sea nos vemos poco la pandemia también nos ha encerrado bastante y estamos deseando volver a Argentina nosotros hemos empezado acá en Argentina con los seminarios este mes empezamos a tener de vuelta asociaciones y es fantástico así que ojalá pronto puedan venir a visitarnos que nos hace mucha falta nuestro Aplane siempre siempre las personas que han sembrado y han construido los primeros pasos para que este negocio funcione hoy en Argentina junto con Bartu y Trini y los diamantes que que están representados otra vez acá de empresarios bueno nosotros también o sea que sepáis que para Kike y para mí esto es una labor de equipo la diferencia son años en el negocio nosotros llevamos 33 años y son años y obviamente esfuerzo puesto y sueños de por medio pero nos hacéis tanta falta vosotros a nosotros como nosotros a vosotros hemos tenido también el fin de semana pasado la convención en Portugal la primera después de la pandemia y el anterior en España y la verdad es que es maravilloso es fantástico asistir todos a los presenciales ojo tomad vuestras precauciones ir con vuestras vacunas con vuestras mascarillas no sé tomar todas las precauciones pero la pandemia se está pasando no podemos ya esconder los miedos detrás de la pandemia vale ahora ya es el momento de salir con precaución pero hacer las cosas ya no podemos poner más la excusa del virus ni de nada porque ya están las vacunas ya está todo y ahora hay que ponernos a hacer a llevar esperanza a las personas y el resultado ha sido estupendo la gente está entusiasmada está dando muchísimos planes yo le decía Kike Kike estoy convencida de que cuando tengamos presenciales va a ser un renacer y realmente es un renacer hemos aprendido a hacer el negocio también de otra forma que eso nos pone en ventaja que es de forma virtual entonces tiene que convivir lo virtual con lo presencial tenemos que aprender ahora a combinar las dos cosas porque podemos continuar haciéndolo y aprovechar el momento de la tecnología desde el buen sentido de la palabra y luego tener el contacto como dice el libro El Vendedor Manán del Mundo de Ocuantino uno de los pergaminos hoy empieza una nueva oportunidad para todos nosotros no solamente para los nuevos sino también para los que estamos hace mucho en el negocio porque casi todos los que estamos acá ninguno somos ingenieros en informática ni venimos de la rama del e-commerce si estábamos haciendo un negocio digital sin hacerlo tan digital y tenemos que combinar y eso es fantástico Ángela y Quique muchísimas gracias por marcar el camino y el ejemplo Ángela gracias gracias por tomarte este tiempo para nosotros para nosotros es muy importante siempre poder mirar hacia arriba y ver que hay personas que nos han dado el ejemplo que se mantienen en el camino a pesar de todo y no porque hace creo que 27 28 años que son diamantes puede ser desde el 94 marzo del 94 yo tenía 4 años desde ese tiempo que son diamantes y no por eso perdieron el enfoque ni el rumbo del negocio que eso es sumamente importante que siempre uno puede decir ah pero mi línea auspicio hace muchos años que está en el negocio mi línea auspicio hace muchos años que incluso con resultados se mantiene activa y enfocada siempre en el negocio y ayudando a las personas a ayudarse a sí mismas como decían por ahí en nuestro negocio no sé si querés dejar algunas palabras como para cerrar bueno simplemente agradeceros a todos vosotros equipo a ti en particular Marcelo por supuesto a Marquitos y a Barto el hacer es posible que en Argentina haya un grupo tan precioso tan espectacular al que Quique y yo amamos tanto y bueno estamos muy agradecidos a la vida muy agradecidos a este negocio porque somos simplemente la consecuencia de un sistema de formación de estar ahí en las trincheras es lo que más nos gusta en la vida estar en la trinchera y por eso es tan importante yo insistía tanto en el proyecto de vida porque Quique y yo siempre hicimos este negocio además del dinero que obviamente lo haces por dinero pero sí como proyecto de vida por eso continuaremos yo por lo menos hasta el último día de mi vida construyendo esto porque es lo que me apasiona amo profundamente construir el negocio independientemente de los resultados me enamora el proceso el resultado es la consecuencia de lo que vayamos a hacer en la vida y además para mí va mucho más allá y está muy por encima de nuestros resultados personales hablo de Quique y mío es el resultado global del equipo Amway en el mundo y para mí este es un vehículo maravilloso para elevar el nivel de conciencia de las personas y erradicar tantas situaciones que hay en el mundo por ejemplo el maltrato a la mujer si esto se agranda es mucho más difícil que eso suceda si las mujeres saben quererse más y mejor no es una cuestión de cultura es una cuestión de conciencia y este proyecto nos ayuda a eso nos ayuda a que no haya tantos vertidos nos ayuda a tener un planeta más limpio que dejarle a nuestros hijos el otro día hace poco calculábamos los millones de botellas de plástico que se han evitado en el mundo gracias al sistema de tratamiento de agua por ejemplo el estar asociados a una compañía que nace hace 60 años con ese nivel de conciencia desde el primer día a mí me parece maravilloso hay tantas cosas que hacer todavía en el planeta para a nivel social a nivel de emociones a nivel de que la gente se quiera a nivel de respeto no sé son tantas y tantos sueños los que Quique y yo tenemos que realmente es imposible no estar haciendo este proyecto dejaros eso y deciros que el futuro que nos espera juntos si realmente ponemos ese mejor lo mejor que cada uno de nosotros tiene va a ser maravilloso no nos cabe la menor duda gracias 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 Ángela ahora me acaba de llegar un mensaje un video de Quique lo vamos a compartir en el canal de Instagram que tenemos que es Expansión Global 2021 para los que lo quieran seguir no sé si pueden prender las cámaras para saludar ahí a Ángela que se ha tomado de España su tiempo para estar con nosotros compartimos sus palabras si queréis llame a Quique y os hace un hola si si voy a ver si está por aquí por la cocina o algo así si hacemos una fotito espera que le llamo y así hacemos la foto todos y amigos solamente quiero con ropa con ropa de entrenamiento solamente recordarles amigos que Amway Amway por todos los logs estás perfecto el sábado tenemos el seminario virtual no se olviden a las 19 horas mira sabremos dónde perdón sabremos sabremos si es empresario Amway o no este chico Amway Amway qué tal estamos espectacular ¿quién era para sentarme? no es para saludar pues nada enhorabuena a todos campeones sigan dándole esto y planes planes son la base son los ladrillos de nuestro negocio dar el plan construir un grupo nuevo ayudar una persona nueva vamos adelante enhorabuena por estas iniciativas siempre y manténganse ahí haciendo equipo con Marcos con todo el equipo de líderes que tenéis Marcelo muchas gracias igualmente saludos de Argentina de Uruguay para todos ustedes gracias realmente por dedicarnos sus tiempos sus palabras y nada amigos antes de hacer la foto saludos para todos recuerden el seminario de este sábado virtual y el domingo resistencia resistencia quiero contarles que ya hago todas las entradas así que un aplauso para toda la gente del norte argentino que ya llenó el seminario del domingo que va a estar Fernando Toffoli que va a estar espectacular amigos levante las manos saluden para una foto grupal ahí con Kiki Ángela nos vemos todos el lunes chau 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 Gracias por ver el video.